Melcochita, el sonero espectacular. Regálame uno de los éxitos más grandes del mundo de los temas de Melcocha, es Pegaso. Regálame en silencio, quiero escuchar tu voz. Faltan cuatro años para que cumplas 90 años. Claro, sí. Te veo bailando, te veo cantando, te veo con el mismo ritmo. ¿A qué se debe? Al comportamiento, no hacer maldad a nadie, comportarse bien y respetar al público y no estar en cosas malas. Y la preocupación, lo que te envejece es la tensión. ¡Ay, los útiles escolares! Con pensionarte no vas a solucionar nada. Pero 86 años, pero te veo, estás bien, del cerebro perfectamente. Todo bien, estoy bien, fíjate que me acuerdo cuando recién, de la señora esa, ya después conversamos. No, digo porque ya usted ya está calmado, pues. La zamba esa, ya, ya. Melcocha, por favor, regálame un pedacito a capela de Pegaso. Cuando yo era pequeñito, mi papá me dio un regalo. Era un lindo caballito, al que siempre yo he cuidado. Todavía tengo el timbre. No, pero... El fa sostenido. Melcochita, señoras y señores, uno de los temas que dio la vuelta al mundo, Pegaso. Caballito, caballito, caballito real. Caballito, caballito, caballito real. Cuando yo era pequeñito, mi panca me dio un regalo, era un lindo caballito, antes siempre yo he cuidado, caballo, caballito, caballo real, caballo, caballito, caballo real. A panca de los años, al caballo y al senado, de lectora mi esperanza, título de vegano, caballo, caballito, caballo real, caballo, caballo real, caballo, caballo real. A la carrera del domingo, apenas lo voy a llevar, se ha costado mi chavito, pues me tiene que ganar, caballo, caballito, caballo real, caballo, caballito, caballo real. En el pez ¡Aprr! Caballo, caballito, caballo real, caballo real, caballo, caballo real. Tú eres toda mi esperanza, caballo, caballito, caballo real. ¡Corre, que corre, que corre, que corre, que corre! Caballo, caballito, caballo real. ¡Ay! Tienes que ganar, caballo, caballito, caballo real. Para toda la colonia colombiana que me llevo con este tema. Caballo, caballito, caballo real. ¡Ay! Caballo, caballito, caballo real. ¡Qué más! Caballo, caballo real. ¡Pacatán, punta mi caballo! Mi pedazo ya ganó. ¡Pacatán, placatán, punta mi caballo! A la meta ya llegó. ¡Pacatán, placatán, punta mi caballo! ¡Que no, mi pedazo! ¡Ajá! ¡Pacatán, placatán, punta mi caballo! Extraordinario Pablo Villanueva Melcochita Sonero Mayor Melcocha Ahí tranquilos el ser Es que dicen ser Como ahora ya no se puede decir el color Ni se puede decir tampoco lo que es tan mal del océano atlántico Disculpa, no te entiendo No, pues ya no se puede decir esa palabra ¿Cómo es océano atlántico? A Troya pues Están mal del océano atlántico Y cuando son así de color serio Ya no le digo al señor, sino al señor Acetileno de carburo Ah, no puede decir color Porque el carburo es igual que el crezo Una pregunta, ¿qué significa crezo? Creso es una persona que va creciendo Creciendo, hijo, yo crezo No, es que eso pues Claro También como te puede decir, como dicen ¡Vacuna! ¿Qué es vacuna? Vacuna es una vaca chiquita Va que va a la cuna Va a la cuna Agricultura Belcocha Quiero, 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 quiero contarle al país algo que el país y muy poca gente sabe en el mundo Yo quiero retarte Con el respeto, un saludo muy cordial y con mucho cariño, gracias por venir. Señores músicos, préstenme cada uno sus instrumentos. Mientras que ustedes tocan, yo quiero retar a Melcocha y quiero contarle al país que él como sonero toca todos los instrumentos que ustedes se puedan imaginar de una manera impresionante como sonero en el mundo. Yo quiero pedirles que mientras que tocan una canción X, la que quieras tocar, entonces cuando vas tocando, la orquesta va siguiendo y tú le pides, por ejemplo, a la batería, al hongó, a la trompeta... La batería va en el rock. Ah, ¿también vas a tocar rock? Rock, claro, porque ahí ha puesto, por gusto ha puesto, por la santa guayabera ha puesto, roquero. O sea, tiene que delictar a televidentes. Pero ya me estás faltando... No, no, es que te estoy... Guayabera es una guayabera de Cuba. No, claro, pero... Santa guayabera, no estoy diciendo la otra palabra negativa, ¿no?, hacia su persona, ¿no? Porque había que transcurrir la evacuación mutua de una persona oblicua que no está considerada en la situación atmosférica, señor. Y además te voy a decir, si te portas mal no te meto una cachetada con el dorso de mi mano y te aviento hacia el tapiz de mi indiferencia, anda, bañate a la piscina de la incultura y te boto hacia la alfombra de mi expresión. Oye, mi hija Yoseti se va a morir si... ¿Te acuerdas la canción, este, la de la iglesia con la del curo? Ah, sí, que cantaba el curo... No, 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 o sea, yo un día te pedí... ¡Belcocha! Este, la de la misa. Entonces, ah, voy a hacer una misa rap. Sí, pues, no, es que el cantó primero. ¿Cómo va a decir eso el padre? No, pues, no es mentira. Hágate un poquito ahí, porque le gusta a Yoseti. Ah, la misa rap, vas a hacer una misa rap. No, pero un pedacito más. Apúrate, empezó, oye, conejo gordo. Está muy, muy ligero. Chac, 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 ahí. Cuando el señor llevó a la tierra y le dijo a usted, ¡Ah! Y la vieja. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Uno de ustedes me va a traicionar. La vieja, dame chuculón, toma chuculón. Al tercer día el señor resucitó. Y el romano, que lo estaba cuidando, que el señor iba a volar, de las piernas lo agarró y los dos volaron. Cuando estaban a tres mil metros de altura, el romano le dijo al señor, señor, ¿dónde vas? Yo voy al cielo y yo dónde voy a la... ¡Ahí lo va! ¡Grande Bencochita! ¡Pablo Villanueva! ¿Tú sabes por qué los peces no usan celular? ¿Cómo? Los peces, ¿tú sabes por qué no usan celular? ¿Por qué? Porque tiene miedo a las redes. ¿Tú sabes cómo huyan los gatos en Cuba? No. ¡Miami! 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 ¿Por qué hay chiste para televisión? Es un chiste suave para televisión. Le dice este... ¡Papá, me voy a casar con la hija del panadero! Hijo mío, no te puedes casar, le dijo. ¿Por qué tuve un idilio con la señora Carmen? Y esta hermana, le dijo. Pero, papá, no puedes. Al año siguiente, papá, me voy a casar con la hija del collero. Tampoco, qué salado es. Con la señora Nelly tuve otro idilio. Y esta hermana... No, yo le digo a mi mamá, no le digas a tu mamá que es una santa. Sí, le voy a decir, mamá. Sí, hijito. Mi mamá me va a casar con la hija del panadero. Y me dijo, no que hasta que te vea el idilio, que es mi hermana. Y me voy a casar con la hija del collero, que también es mi hermana. Y la mamá me dijo, cásate nomás, que él no es tu papá. ¡Pablo Villanueva! ¡Del cochita! Y dice... Ay, ya lo voy a hacer ya, ahorita, ya. Cuando quieran. Ay, 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 dale, dale. ¡Azúcar! Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, que triste me pongo. Estoy tan... Ay, 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 esa negra linda que me dio mi lobo, que me dio todito mamacita buena. Esta negra tanza, que me dio mi lobo, mamá que me gusta la comida, ella cocina. Mamá que me gusta la café, ella lo cuela. Mamá que me gusta la comida, ella cocina. Mamá que me gusta la café, ella lo cuela. En San Negra linda, aquí el sábado con Andrés Este programa está de pesca, sábado con Andrés Que quiero, mandinga, que quiero, que vivo, mandinga Yo le pido una paella, que ella lo cocina Que quiero, mandinga, que quiero, que vivo, mandinga Le pido que me haga un café, caballero, que ella me lo cuela Que quiero, mandinga, que quiero, que vivo, mandinga ¡Vaya! Que quiero, mandinga, que quiero, que vivo, mandinga ¡Vaya! 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 Ahí nos vamos, barreta Barreta Gracias, Maito El hombre es zurdo No, toca para irse, normal Ya Mantenga, que lleno, que lleno, mantenga Nada más que me gusta la comida Ella cocina, nada más que me gusta la café Ella lo cuela, nada más que me gusta la comida Ella cocina, nada más que me gusta la café Ella lo cuela Extraordinario Melconchita Pablo Villanueva Por favor, tomemos un poquito de aire Que voy a cumplir